Les afecta en todos los aspectos de su vida, en la seguridad que tienen en su hogar, que es donde deberían sentirse más seguros, en los patrones que ven de cómo se establecen las relaciones de poder entre los adultos, en vivir con una sensación permanente de riesgo de que pueden hacerte daño a ti y de que se lo están haciendo a personas a las que quieres, en este caso, si es tu mamá, pues a tu mamá. Entonces, el impacto es 365 días al año, 24 horas al día. Bueno, hay consecuencias en el presente, vivir con miedo, con miedo a que te pase algo a ti o que te pase algo a las personas a las que quieres y, además, en un contexto en el que la persona que ejerce esa violencia y que te genera ese miedo es una persona con la que tú tienes vínculos afectivos, una persona de referencia tan importante como puede ser tu papá o la persona que te cuida. En el futuro, bueno, pues todo esto está muy relacionado con salud mental, con bienestar emocional y con la seguridad que uno tiene a la hora de establecer vínculos de relación sanos y basados en condiciones de poder, de igualdad. Entonces, todo esto afecta a las relaciones que tienen, que establecen estos niños con sus pares, en el colegio, con sus parejas en el futuro, puede tener consecuencias, con su manera de ver el mundo y de entender, bueno, cómo la sociedad debería proteger a las personas que ellos quieren y cómo de solos o de acompañados se sienten en un momento en el que están pasando una circunstancia muy difícil para ellos.